Otra prueba más de la calidad de B.I. Music, compadres, y el del contrabando musical. Es agresiva, pero se esconde detrás de la sombra de chica tranquila. Es una fiera que ya no te cañe pa' no te coibas. Ella le gusta bailar reggaetón por las cuatro esquinas. Lo que la motiva es que el desbobo y la guitarra deban echarle a la cigarra. Es agresiva, pero se esconde detrás de la sombra de chica tranquila. Es pa' que baile la fiera, la bandolera. La que se acera cuando el desbobo se acelere. Es pa' que baile la fiera, la bandolera. La que se acera cuando el desbobo se acelere. La que quiera acelérate, tu cuerpo regálame. Conmigo arrinconate, sé que estás huyéndome. Él no te conoce bien, sé lo que quieres hacer. Búscalo un gatito nuevo al que puedas. El momento en sesión de cuidado te pichó la leona. Roca de atelita y el seda de agua. Traje baja, te manda la lana. Es un coco con ella, es guía la suela. La que se acera cuando el desbobo se acelere. La que se detone, la melodía deliente. Así que bailen los campones. Del alto de Manhattan, directo los bullones. Se soltó el core y tendón que pa' que aguanten los lamones. La la pega, la besa, la brózala y no te emociones. Que si te puestas sola la hondida, así que te enamore. La la pega, la besa, la brózala y no te emociones. Que si te puestas sola la hondida, así que te enamorame. Acelérate, tu cuerpo regálame. Conmigo arrinconate, sé que estás huyéndome. Él no te conoce bien, sé lo que quieres hacer. Busca un gatito nuevo al que puedas. El momento en sesión de cuidado te pichó la leona. Roca de atelita y el seda de agua. Traje baja, te manda la lana. Siendo con con ella, ensuyalla sola, pa' que bailes. La verdad, la bandolera. Las que se alteran cuando el ritmo se aceleren. ken pa' que bailes, la viera. Las bandolera. Las que se alteran cuando el ritmo se aceleren. Pa' que bailes, la viera. Las bandoleras, las que se alteran cuando el ritmo se aceleren. Se respira, la ¡ sheltera! Ediel, el que habla con las manos, como Escobar, el que está grabando musical. Y yo, Mario, no, tú sabes, mi tirre, este es pa' ponerla larga. All that enterprise bandolero.